El Alcorcón es uno de los equipos más fiables en casa esta temporada. Ante el Girona, el conjunto dirigido por Cosmin Contra volvió a demostrar su fuerza en Santo Domingo y ganó 2-1. La primera diana fue de jugada personal de Óscar Plano y es la mejor de la jornada. Se llevan disputados cinco minutos del encuentro. El Girona despeja un balón en el centro del campo que le llega a Óscar Plano. El madrileño baja el cuero y arranca la carrera hacia la portería rival. El 20 local evita la presión del conjunto catalán y en cuanto se interna en el área manda un disparo directo a la escuadra del palo corto. Óscar Plano inició en el centro del campo una acción personal que acabó siendo el primer gol del Alcorcón en el partido. La jugada del conjunto madrileño es la mejor de la decimoctava jornada de la Liga 1-2-3.